qué tal mis queridos amigos aquí otra vez su amiga lily trayéndoles una receta sencilla pero bien bien sabrosa vamos a hacer ahorita unas quesadillas o unos chilaquiles con su huevito esto va a ser un almuerzo pero de verdad está delicioso porque vamos a hacer una salsa de frijoles picosita bien bien sabrosa vamos a hacer de la manera de los chilaquiles y también las quesadillas bañadas en salsa que se les recomiendo están de rechupete y es una comida de verdad bien barata es solamente una idea de darles qué hacer de almorzar de desayunar se los recomiendo porque esto va a estar de verdad de rechupete miren nada más lo que vamos a ir a desayunar o almorzar el día de hoy amigos como ven yo voy a usar unos guajillos van a ser unos seis o siete esto va a ser para hacer la salsa ahorita le vamos a quitar el pezón y también le vamos a quitar las semillas los vamos a lavar y esto va a ser para la salsa vamos a necesitar cebolla orégano mexicano y también chile chipotle en mi caso voy a usar cebolla morada también aquí ya tengo los frijoles porque esto va a ser para hacer una deliciosa salsa de frijoles vamos a comenzar ahorita a sofreír los chiles y la cebolla ya vamos a necesitar comino pimienta y también un poquito de sal pues para sazonar ahorita vamos a comenzar con las cebollas esto puede ser al mismo tiempo de sofreír las cebollas y los chiles y aquí le vamos a poner los condimentos antes mencionados pues para darles el sazón y el sabor también le vamos a poner agua y esto va a ser más o menos equivalente a tal vez una tacita de agua y bueno esto lo vamos aquí a dejar hervir antes le vamos a poner la pimienta el comino y poquita sal esto va a ser pues para que tome el sabor ahorita que esté hirviendo todo esto por unos 12 minutos así es que miren ya pasó el tiempo ahorita ya vamos a empezar a hacer esta salsa que va a ser la que le vamos a poner a los frijoles le vamos a poner toda el agua recuerden que esta salsa de frijoles es bastante aguadita así es que ya por último le vamos a poner aquí el orégano mexicano y los chiles de chipotle que son en adobo y esto pues va a quedar bastantito picoso para que si no les gusta tan picoso pues le pongan menos o no le pueden poner el chipotle a mí me encanta pues la verdad lo picoso así es que miren pues aquí yo estoy haciendo esta salsa picocita así es que lo vamos a colar y como ven pues ya le quitamos todos los sollejos y ya tenemos la salsa ahora vamos a comenzar a moler ya los frijoles estos pues son frijoles pintos a mí me gustan mucho así es que pues ya tengo aquí la salsa y vamos a empezar ahorita a ponerle aquí aceite a un sartén y vamos a empezar ya a dorar los frijolitos que miren la consistencia aguadita así es que ya se lo ponemos aquí a nuestro sartén que no esté tan tan hirviendo el aceite para que no nos salte así es que miren aquí mismo le vamos a poner ya la salsa que esta salsita si está bastante picocita pero va a estar apropiada para este almuerzo que es bien bien barato así es que pues vamos a revolver bien bien todos los frijoles con el chile y ahorita le pongo solo porque se me ocurrió ahorita ponerle unas ramitas de hojas de epazote así es que ya vamos a comenzar a hacer ya las quesadillas estos pueden ser chilaquiles quesadillas también voy a hacer los totopos pero para tener las dos versiones así es que miren pues la tortilla es calientita así es que me voy a ayudar porque esta tortilla me gusta mucho se presta bastante y no se rompe y bueno pues ahorita solamente vamos a alistarnos con esto yo voy a usar ahorita también un queso que es un queso que me trajeron de méxico se llama queso menonita que hace hebras y se derrite bien bien fácil y rapidito de verdad que tiene un sabor de verdad delicioso nada como consumir los productos realmente mexicanos pero bueno esta vez yo tuve la oportunidad y así es que vamos a hacer este almuerzo bien sabroso vamos a comenzar ya hacer ahorita los taquitos como ven yo ahorita pues ya tengo aquí las tortillas y las vamos a hacer así pellizcando las nada más un poquito ayudándonos con un palillo de los que con los que nos limpiamos los dientes y esto lo vamos a hacer nada más pues para no desperdiciar tanto el queso pero si ustedes consiguen otro tipo de queso que no se les derrita tan fácil como el menonita pues de verdad que no se preocupen por poner los palillos así es que pues miren ya tengo aquí todas las quesadillas que ya están pues doraditas que no quedan estas tan duras lo que si va a quedar pues un poquito claro duritas van a quedar crujientes van a ser los totopos así es que ahorita pues ya saco ahorita ya estas quesadillas vamos a seguir ahorita con los huevitos esto es un almuerzo para mí va a ser un almuerzo porque claro pues lleva su huevito pero si ustedes nada más quieren hacerlo sin los huevos no hay problema así es que miren nada más ya le quite también aquí los palillos y ahorita ya vamos a empezar ya a hacer el primer plato yo voy a hacer dos versiones como les comenté ahorita nada más voy a hacer ahorita este que va a ser el primero el plato de mi hija y bueno pues ahorita miren ya tengo aquí los frijoles con suepazote de verdad que quedaron pero bien bien sabrosos picocitos y miren nada más esta receta puede ser que no sea ni muy laboriosa pero créanme que está pero sabrosísima así es que miren también ya estoy alistándome aquí con los totopos así es que vamos a formar el primer plato yo estoy poniéndole nada más una quesadilla los totopos y lo vamos a bañar ahorita con su salsita de frijoles que está deliciosa le pongo aquí nada más ahorita también a su salsita le vamos a poner aquí quesito fresco nada más para adornarlo para que quede bonito pero igual va a quedar bien bien sabroso le ponemos unas cebollitas moradas curtidas y bueno ahorita nada más aquí vamos a hacer el siguiente que este va a ser pues el de la receta que créanme que se los recomiendo está sabrosísimo así como lo vamos ahorita a ir a probar este es el que yo voy a ir a probar porque está pero bien bien sabroso es un almuerzo bien sencillo pero lleno de muchísimo sabor así es que ahorita nada más le pongo igual quesito y le ponemos también aquí pues su cebollita morada y ahorita pues vamos a ir a degustar esta delicia que de verdad todo esto quedó de rechupete le ponemos ya nada más por último su salsita bien picosa que usé para unos tacos que hice así es que vamos a probar esto tan rico amigos hola amigos pues vamos a probar esta delicia que de verdad esto es bien sencillo es una comida miren baratísima miren nada más la salsita de frijoles está de verdad picocita bien bien sabrosa si se fijan las quesadillas quedan de esta manera nada más son doraditas yo le puse un palillo porque este queso es un queso menonita que me lo trajeron de méxico y de verdad que está sabrosísimo pero es muy de los que se hacen hebras entonces es por eso que le puse los palillos pero ustedes pueden usar del queso que más les guste que siempre y cuando pues se gratine verdad y claro yo estoy aquí pues tomando este delicioso café para miren para probar esta delicia esto es es una comida sencillísima se las quiero enseñar más de cerca miren nada más con su quesito una cebollita yo usé esta cebolla porque a mí me gusta mucho y nada más y que me se los enseño más de cerca con sus huevitos miren nada más esta salsita que esta salsita la usé para una esto es unos taquitos que hice de al pastor que quedaron también sabrosísimos entonces es algo tan sencillo es nada más una mera idea que les doy de esto tan sabroso para que lo prueben de verdad que esto está de rechupete miren nada más el huevito tan sabroso todo esto es bien sencillo es una de las comidas más baratas que van a probar aunque van a hacer porque están baratísimas miren nada más si lo llegan nada más a comer así de verdad que está de rechupete riquísimo con su salsita déjame le pongo un poquito más de la salsita está bien bien sabroso todo está calientito delicioso amigos este almuerzo es bien barato la verdad no tiene nada extraordinario pero sí les puedo decir que tiene muchísimo sabor hacer la salsita de frijoles de esta manera todo está bien picocito delicioso el queso la verdad está de rechupete espero les haya gustado esta deliciosa receta que es bien barata gracias a todos por ver mis vídeos dedito arriba suscríbanse si no están suscritos a mi canal búsquenme ya saben en facebook igualito apto solo para tragones nos vemos entonces amigos hasta el siguiente vídeo un beso para todos